El Cabañas Tinita está situado en San Pedro de Atacama, a 3,9 kilómetros de la iglesia de San Pedro. Pucará de Quitor está a 5 kilómetros. Hay aparcamiento privado gratuito. Los alojamientos disponen de televisión de pantalla plana vía satélite. Algunos tienen zona de comedor y diagonal o patio. También tienen zona de cocina con tostadora, nevera y hervidor de agua. Se proporciona la ropa de cama. Este establecimiento ofrece un servicio de préstamo de bicicletas para recorrer la zona. El Valle de la Luna se encuentra a 9 kilómetros del Cabañas Tinita, mientras que las aguas termales de Puritama están a 30 kilómetros. El aeropuerto de Noa, el más cercano, se halla a 87 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com